Las estrellas de los cielos, querida, llamabas tan tus ojos claros Y a soltar el umbral de ti al río Ten paciencia con ti, querida, en estos días esperadú A venir, quemo será, brillante, fada de mi corazón Una cosa te diré, querida, el mundo no queda en sí Muchas cosas si yo pienso, ainda no te enseñar Ten paciencia con ti, querida, en estos días esperadú A venir, quemo será, brillante, fada de mi corazón Ten paciencia con ti, querida, en estos días esperadú A venir, quemo será, brillante, fada de mi corazón Fada de mi corazón Fada de mi corazón Night after night Night after night Layla, 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 layla Acá, layla, we will protect you Layla, 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 layla Ten paciencia con ti, querida, en estos días esperadú A venir, quemo será, brillante, fada de mi corazón Ten paciencia con ti, querida, en estos días esperadú A venir, quemo será, brillante, fada de mi corazón Fada de mi corazón Fada de mi corazón Querida, querida Él me ama pues Tú en traves Rayos del sol Tú me dades y tú quiero yo abrazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!